¿Dónde están las cuevas? ¿Ahorita vas a parar por ahí en alguna mierda? ¿Ustedes han tragado por siquiera aquí? ¿Dónde están las cuevas? Yo creo que aquí se me dice el niño ese que hay que cruzar Sí Ahí se puede cruzar, nomás que está corriendo La corriente está bien bajita, ahí se ve Sí, ¿verdad? Sí Hay que cruzar Para encontrar la cueva del Esa piedrota, yo me quería tomar una foto en esa piedra